¿Cuáles son las redes de área amplia? Las primeras redes que conectaban realmente computadoras. Empezaron con el BCC, lideraron al HDLC, protocolo normalizado por la IEEE y que es la base de un montón de protocolos actuales, brinda las características básicas, hace control de flujo y control de errores. Control de errores lo hace con el CRC, con el código de redundancia cíclica que tiene, control de flujo con las tramas de estado, receptor READY y receptor PROBREADY. Una vez que vimos que existía la posibilidad de tener una línea segura, porque lo que va a hacer esta línea es eliminar todo tipo de errores, ¿con qué lo vamos a apagar? Con tiempo, porque va a haber retransmisión de tramas, evidentemente eso me va a bajar el ancho de banda, pero lo que tenemos ahora es una línea libre de errores. Y si tenía una línea libre de errores me permitía hacer una red de computadoras. El HDLC es un protocolo de capa de enlace, con lo cual solo puedo conectar dos máquinas por vez. Entonces, el X25 es un protocolo de capa de red, como protocolo de capa de red me permite armar una red de ese tipo y conectar muchas máquinas. Entonces, dijimos que el X25, las redes X25 en sí son obsoletas, no existen en este momento, pero sí lo que se sigue utilizando, y mucho, es la interfaz de usuario de X25. Si yo tengo una aplicación de X25, voy a tener una interfaz que me va a permitir conectarme con una red que en este momento será TCP y P, a través de un protocolo XOT, que me va a permitir que yo vea como que estoy conectado a una red de X25, y en realidad los paquetes van a viajar por una red totalmente diferente. Pero voy a poder seguir teniendo la aplicación, que seguramente escribí, que seguramente se escribió basado en X25, por el costo de la aplicación, bien justifica tener esa interfaz de usuario y seguir utilizando ese protocolo. Recuerden, nosotros estamos muy acostumbrados a multimedia, esto que estamos haciendo ahora. No siempre es necesario en una red profesional utilizar multimedia, lo más probable que en una red de ese tipo lo que transfiera son archivos, archivos o bases de datos, y con bases de datos no necesito ver la cara al que está en la otra punta. Por lo cual, si el protocolo es bueno, si la aplicación es buena, sigue corriendo sobre ese protocolo y se acaba la historia. Dijimos que tuvimos un corte en la época de la caída del muro de Berlín, porque eso permitió que muchas de las cosas que eran secretos militares pasaran al uso público. Las cosas que pasaron al uso público son básicamente el TCP y las PC, entendiendo que acá había máquinas, pero eran básicamente mainframes, máquinas grandes, muy caras, permitió la posibilidad de la aparición de redes distribuidas. ¿Qué es distribuidas? Yo distribuyo la capacidad de cálculo a través de toda la red, en un montón de máquinas más chicas, máquinas más económicas y máquinas susceptibles de ser utilizadas por cualquier usuario. Apareció la fibra óptica y unas redes, que son las redes ISDN, unas redes de servicios. La fibra óptica nos cambió la óptica porque estos protocolos son protocolos que tenían que tener mucho cuidado con los errores, protocolos que corren sobre líneas de transmisión de cobre. Sabemos que el cobre tiene una tasa de error de un bit errado en 10.000 bits transmitidos, más o menos, por lo cual es una red que va a generar errores, el cobre va a generar en forma automática los errores. Cuando pasamos a la fibra óptica, la fibra óptica tiene, la tasa de error de la fibra óptica anda más o menos en un bit errado cada 10 a la 12 bits transmitidos, lo cual es no error. 2 a 0 son demasiados bits para transmitir, por lo cual implica que no hay error. Y eso me permitió la creación de otro conjunto de protocolos, que vamos a ver, ya no hacen el control de errores que hacía el HDLC, y dejan que el control de errores lo hagan a aplicaciones que están más arriba en el modelo. ¿Cuáles van a ser? Básicamente el TCP. El TCP va a ser el que se va a encargar de mantener el control de los errores de la red. Vamos a ver este protocolo, el Front Relay. Recordemos muy sumeramente cómo era la trama del HDLC. La trama del HDLC, que vemos en la clase pasada, tenía dos flags de inicio y final. Las flags son señales de sincronismo. Tenía un campo de direcciones, un byte, y tenía un campo de control que podía ser de 8 o 16 bytes, según si fuera el modo normal o el modo extendido. Y tenía, en ese tipo de trama de control, tres tipos de tramas diferentes. Tramas de información, tramas de supervisión y tramas no numeradas. Con estas tramas no numeradas yo armaba el enlace, discutía las condiciones de transmisión de la información, después mandaba información con tramas de datos, y podía, al finalizar la ventana, solicitar una trama de supervisión que me iba a decir si el receptor estaba listo, RR, receptor ready, o el receptor no estaba listo, receptor not ready, RNR, o si había algún tipo de error. Esto está hecho básicamente para una red de cobre. ¿Por qué? Porque está seguro que va a haber errores, y esos errores los subsana a nivel de protocolo de capa de enlace. ¿Por qué? Porque era más barato en esa época hacer una plaqueta, electrónicamente, que me hiciera esto, y no mandar eso al sistema operativo de la máquina, que era escaso, tenía poca memoria. Entonces era más fácil hacerlo a nivel de capa de enlace. Este protocolo da lugar a un montón de subprotocolos, que es un subprotocolo del HDLC, es un protocolo que está orientado a algún trabajo en particular, y que, trabajo de telefonía, o trabajo de sincronismos, o trabajo de transmisión de datos, con tasas de error muy bajas. La cosa es que utiliza la misma forma básica, porque es una forma muy eficiente, pero va eliminando todo aquello que le resulta redundante. Los que vamos a ver ahora son estos dos, el LabD y el LabF. El LabD es un protocolo que me va a servir para hacer control entre centrales digitales, va a trabajar nada más que con la información de control, levantar el enlace, o bajar el enlace, o estudiarlo, y voy a tener otro protocolo asociado, que va a ser el LabF, o FrameRelay, y este me va a transmitir tramas de información. ¿Qué es el FrameRelay? Bueno, está diseñado para ser más eficiente que el K25, vamos a ver que este evoluciona, hay que dejar en claro que el FrameRelay en este momento es un protocolo muy poco usado, que va a pasar en un par de años más a la obsolescencia, por la migración a otro tipo de redes que vamos a ver, a redes basadas en TCP y IP. Pero todavía eventualmente se lo pueden encontrar y nos va a servir para entender las redes ISDN, que esas sí todavía van a estar en posicionamiento, por lo menos cuatro o cinco años más. Bueno, el X25, multiplexa de circuitos, y básicamente incluye control de flujo y control de errores. no está asociado con sistemas modernos digitales de alta velocidad y reitero, es muy útil para transmitir bloques de información que no sean multimedios. El FrameRelay es un protocolo igual que el HDLC de capa 2, con lo cual, lo que hace es conectar solo dos máquinas. No hay control de flujo, no hay calidad de servicio, pero van a empezar, acá, vamos a empezar a ver, que ya tiene las primeras herramientas muy fuertes para hacer control de congestión de redes. ¿Por qué? Porque al no haber control de flujo y de errores, yo puedo saturar en este tipo de redes, y pasa eventualmente, puedo saturar los switches de la red. Entonces voy a tener que tener alguna mecánica que me va a permitir que la máquina que está transmitiendo verifique que hay algún tipo de congestión en la red y modifique la velocidad de transmisión en base a los parámetros que tiene. Bueno, tengo básicamente bajo retardo y mayor velocidad efectiva. El FrameRelay trabaja con enlaces de hasta 2 megabits por segundo y básicamente transmite datos y telefonía. O para eso al menos fue diseñado. Para transmitir datos y telefonía. Y acá empezamos con la primera parte. Hasta ahora, nosotros habíamos visto un modelo, el modelo OSI, donde la conexión entre máquinas se hacía por tramas no numeradas y en forma de las capas superiores a las capas inferiores. Pero era el mismo protocolo el que se conectaba. El HDLC tenía una trama específica para hacer la interconexión, las tramas no numeradas. En este caso, ya aparecen dos protocolos. Un protocolo que va a ser la conexión con el LabD, va a conectar las centrales y otro protocolo, el LabF, que va a transmitir los datos sobre el enlace que levantó el LabD. Fíjense que acá estamos, todavía estamos en protocolos en el plano, es decir, tenemos un solo plano. Vamos a ver que en otros protocolos posteriores, aparte, tenemos un tercer plano que es el plano de control que va atrás de este plano. Pero en este caso tenemos protocolos en el plano y tenemos dos protocolos. Un protocolo que me va a hacer la conexión y otro protocolo que me va a transmitir los datos. Y lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Estos protocolos tienen cada uno su ancho de banda específico. Entonces, cuando yo tenga y yo tengo dos máquinas conectadas, acá voy a poner una red. Este cable, si yo lo, para verlo muy físicamente, puedo decir que es un caño, voy a tener una parte del ancho de banda disponible para transmitir la información y ahí va a correr el Fren Relay. Pero voy a tener otro bloque donde va a correr el LabD. el LabD tiene su propio ancho de banda. Evidentemente, si yo estoy transmitiendo datos y no tengo que transmitir control, lo que voy a utilizar es utilizar todo el caño para transmitir datos. Pero eso es una condición específica. Acá lo que voy a tener es una parte del ancho de banda va a estar dedicado a transmitir información y otra parte del ancho de banda disponible va a estar dedicado a transmitir señales de control. ¿Qué ganamos con esto? Si yo estoy trabajando con X25 y tengo problemas en un nodo, la información para levantar el nodo viaja por el mismo ancho de banda que los datos. Entonces puede ser que yo esté mandando datos y no pueda recibir señales de control. En este caso, puedo transmitir datos, pero voy a transmitir una señal de control que siempre va a llegar por su área específica. Bueno, entonces tenemos dos planos. Un plano de señalización o control donde corre el lab D y un plano de usuario donde corre el lab F y por el cual van a ser transmitidas todas las aplicaciones donde corre el lab F. Bueno, el nombre técnico del lab D se lo conoce también como Q921, ahí está toda la norma, y lo que va a ser es un control de enlace confiable, ese sí va a ser control de errores y de flujo entre el usuario y la red. Acá tenemos la forma y tenemos esta es la trama del lab D, fíjense que es igual a las tramas que habíamos visto antes, nada más que tiene tramas no numeradas que están hechas específicamente para conectar centrales. voy a tener algunas secuencias específicas para levantar señales de este tipo de digitales. Este tipo de señales centrales digitales son las primeras que existieron en las redes ISDN y son las que nos permitieron al principio enviar datos digitales en una red. Bueno, el plano de usuario, el lab F o también se denomina Q922 básicamente tiene esta forma la trama. La trama sigue los lineamientos de la trama HDLC nada más que ahora tenemos un campo de dirección que también tiene señales de control y desaparece el campo de control que teníamos en el HDLC y vamos a ver que tenemos muy poquitas señales de control FEC, BEN y DESUBE. Entonces voy a tener dos señales de comienzo y finalización que son señales de sincronismo un campo de dirección un campo de información y un detector de errores un código de redundancia cíclica que me va a permitir que le va a permitir a la máquina que recibe la información detectar si hay o no hay errores en este caso lo único que hace es detectar si hay errores o no hay errores no pide no tiene ventana deslizante y si la trama está errada la elimina directamente protocolos de capas superiores como el TCP son los que se van a encargar de llevar el control de que toda la información haya llegado y si falta información tendrá que si el TCP de destino comunicarse con el TCP de origen para solicitar la retransmisión de la trama perdida y vamos a tener acá que los enlaces los voy a asociar con un número que voy a llamar DLSI el DLSI es igual que los canales virtuales del X25 nada más que en este caso ese DLSI está premapeado en la red yo cuando compro un enlace compro un enlace con Buenos Aires asalta y me van a decir ese DLSI es el 831 entonces cada vez que yo genere una trama Fran Raleigh 831 será la trama que vaya a asalta si tengo otra máquina que está en Río Gallegos tendré que comprar otro DLSI para comunicarme con Río Gallegos si compro otro DLSI que me comunique con Río Gallegos Río Gallegos no se va a poder comunicar con Salta sino a través mío o comprando entre ellos dos otro nuevo DLSI entonces la trama tamaño fijo de 1600 a 4096 bytes big de flags campo de direcciones 2 a 4 bytes un campo de información 2 bytes de FCS en el código polinómico que me permitía detectar si había o no errores y un byte final de flag que es una señal de confirmación del sincronismo el campo de direcciones el campo que vimos antes este campo ¿qué tiene? voy a tener lo siguiente voy a tener primero estos dos números data link control que es un número básicamente que me van a decir me van a decir esta es la troncal y dentro de la troncal este es el abonado pero para nosotros va a ser un número un número que nos va a identificar un enlace voy a tener un bit CR que me va a decir si es una trama de datos o de control no usamos la de control usamos la de datos exclusivamente voy a tener tres señales de control FEC BEC y DSOV y este tiene la posibilidad de este campo de direcciones de extenderse de dos a cuatro bytes puede ser de dos tres o cuatro bytes ¿cuándo se usa esto? el usuario normal va a utilizar unos pocos DLC y unos pocos enlaces virtuales pero una compañía telefónica en el mismo switch va a tener muchísimos más canales virtuales que manejar entonces voy a necesitar expandir este número ¿cómo lo expando? bueno con este bit este bit me va a decir si el próximo byte es direcciones o el próximo byte es campo de información cuando E sub A es cero el próximo byte es información es numeración cuando E sub A es igual a uno significa que el próximo campo es un campo de información ¿cuándo se usa esto? entonces el DLC es un identificador del enlace de datos representa un número nada más y es un puerto virtual y para mí cuando yo compre el servicio voy a tener que comprar reitero el servicio entre dos puntos y me van a asignar a ese servicio entre dos puntos un número básico de DLC entonces por ejemplo para mí el DLC 42 me conecta con este modo con este nodo y el DLC 43 me conecta con este otro por supuesto que estos números DLC 42 y 23 tienen validez nada más que en este equipo a este otro equipo pueden entrar con otro número de DLC para el equipo 2 yo voy a hacer el 903 para el equipo 1 este va a ser el 42 y lo mismo sucede con el 3 para mí es el 43 yo para él soy el 76 y en el medio tendrán otros el DLC tiene solo validez en el usuario y puede haber cambios no hay ningún tipo de problema y fíjense que en este caso si yo como no tengo una conexión entre estos dos equipos no voy a poder comunicarme que es lo que voy a hacer y lo que puedo hacer es una retransmisión hay formas de hacer que este equipo retransmita la información de este equipo a este otro pero básicamente al ser un protocolo de capa de enlace lo que va a hacer es conectar nada más que dos máquinas el lab B me va a servir para activar la conexión entre estos nodos estas conexiones tienen que estar premapeadas tienen que estar prearmadas antes de tener la red de funcionamiento entonces yo cuando inicie la conexión con el 42 lo que voy a hacer es activar esa tabla de enrutamiento previamente armada a través del lab B y una vez que tengo la conexión realizada transmitiré datos a través del lab F entonces esto que decíamos antes yo puedo extender mediante eso va el número de DLC que tengo en este caso tengo 3 bytes o en este caso tengo 4 bytes nosotros si llegamos a ver con estas redes vamos a ver que tenemos nada más que 2 bytes de campo de direcciones L3 y 4 bytes las utilizan los proveedores de servicio porque ellos sí pueden tener mayor pueden manejar una mucha mayor cantidad de LSI ¿cuántos? hasta 8 millones y pico en ese caso y ahora viene la parte más o la parte diferencial de esto a ver yo tengo esos dos bytes fake y fake vamos a ver que esta red tiene un ancho de banda a demanda yo voy a poder contratar un ancho básico de un ancho de banda básico y me van a permitir bajo determinadas circunstancias aumentar mi ancho de banda durante un cierto periodo entonces puede ser que yo tenga un nodo acá otro nodo acá otro nodo acá este nodo tenga conexiones acá tengo otro nodo otro nodo otro nodo y acá tengo otro nodo y acá tengo otras máquinas estas son máquinas de usuarios son las estaciones y estos son los nodos como les dije puede ser que yo voy a comprar un ancho de banda básico compro un mega resulta de que el proveedor le va a vender un mega cada uno porque estadísticamente va a calcular cuál es el máximo ancho de banda que necesita durante todo el día y se dice bueno todos estos tienen un mega comprador pero este en realidad lo que tiene disponible son dos megas ¿por qué? y porque nunca se conectan más de dos sistemas simultáneamente entonces cuando estas máquinas se están transmitiendo información las dos máquinas transmiten no hay ningún tipo de inconveniente si aparece una tercera máquina este nodo este switch va a ir a un problema que se llama congestión ¿qué significa congestión? significa que si yo tengo una máxima capacidad del switch ahí puede ser que en algún momento mi tráfico comience a llegar a un punto donde llega a la máxima capacidad del switch ¿qué hace el switch? a estas tramas las elimina directamente entonces el sistema hace lo siguiente yo voy a tener un determinado valor de seguridad por ejemplo este cuando la cantidad de información que está pasando en el switch llega a este punto genero una señal ¿qué se genera señal? cuando este nodo por ejemplo esté entrando en en saturación voy a generar una señal allá allá que se llama FEC Forward Explicit Congestion Notification una notificación que hay una congestión atrás ¿quién la va a recibir? supongamos que yo quiero comunicarme con esta máquina esta máquina recibe la señal el bit de FEC del encabezado del front de la ley en uno con lo cual se entera que atrás alguien está entrando en congestión y cuando contesta contesta con la señal de FEC puesta en uno entonces cuando esta máquina que es la que se estaba conectando recibe información va a recibir el BEC puesto en uno y tiene que bajar automáticamente la velocidad baja la velocidad o le da diferente calidad a la información que transmite puede decir yo no puedo parar de transmitir información pero si tiene que eliminar información primero elimine esta y ese es el valor del bit D sub E entonces D sub E Gracias. Estoy mandando una trama de información. Si la trama, antes de llegar a destino, se encuentra con un nodo, un switch, que está entrando en congestión, pone esta flag en uno. La máquina que recibe la información, cuando contesta, pone este bit en uno. Cuando le llega esta información a la máquina de origen, la máquina de origen tiene que elegir con este bit cuál información tiene prioridad sobre la otra, si es necesario. Es decir, yo puedo seguir transmitiendo, puedo jugarme a que no me van a tirar la trama, pero si tengo que jugarme, tengo que elegir, si estoy transmitiendo aplicaciones de diferente prioridad, qué aplicación tiene más prioridad que la otra, cuál es preferible que descarte tramas y no. Por ejemplo, si yo estoy mandando un archivo de datos y estoy mandando voz sobre Front Relay, voy a pedir que se eliminen los datos ante que la voz, porque a los datos los puedo recuperar con mucha más facilidad que a la voz, que una vez que la pierda, va a ser muy difícil de recuperarla. Entonces, FEC es una notificación explícita hacia adelante o hacia atrás de que existe una congestión entre nodos. Y una vez que FEC y VEC se activan, se debe activar de su V para elegir cuál de esa información es eliminable o no. Acá tenemos otro igual que el anterior, con diferentes routers, con diferentes LSI, cada uno de estos va a tener una conexión, reitero, punto a punto, no hay ningún tipo de problema, protocolos de capa de enlace, solo conectan dos máquinas. Y acá tenemos un detalle de cómo viaja la información. Por ejemplo, en Buenos Aires a Mendoza, se activa el DLSI 10, se activará el DLSI 50 y llegará con DLSI 28. A ver si es cierto. Se activa el DLSI 10, se activa el DLSI 50, se activa el DLSI 28. Para este router, el DLSI 10 es Mendoza, para este router, el DLSI 28 es Buenos Aires. Y el DLSI 50 pertenece a la red y estos dos no se enteran de su existencia. Son números virtuales, son números que me identifican una conexión. Y ahora viene cómo es el sistema, el sistema de contratación. Yo lo que voy a hacer es contratar un CIR, el Committed Information Rate, que es el CIR, es una cantidad de tráfico que puedo mandar durante un cierto tiempo TESU-SEA. Y de vuelta, entonces, yo tengo Información y Tiempo. Yo lo que voy a contratar es esto, es durante un determinado tiempo, un segundo, medio segundo, o lo que ustedes quieran, uno va a mandar una determinada cantidad de información. Toda la información que mando es esta en ese tiempo, digamos, es decir, sería la integral de esa información. Pero aparte, voy a tener dos cosas más, o dos valores más. Un valor que voy a llamar B sub C y otro valor que voy a llamar B sub B. Estos dos valores son los valores que me va a permitir la red. Es decir, yo sé que cualquier información que vaya, que salga, que yo contrate y entre en esta zona, va a tener B sub B igual a 1. Tengo que decir qué tramas voy a expulsar primero. Cualquier cosa que supere este valor B sub B, la red lo va a eliminar directamente. Entonces, supongan ustedes que tienen una red con una tasa de acceso. ¿Qué es la tasa de acceso? El ancho de banda que compraron. El ancho de banda que tiene la red. Y yo compré esta tasa de acceso. Yo tengo esta tasa de acceso. Y compré este SIR. Entonces, yo voy a transmitir esta información. Pero la voy a transmitir a esta velocidad. Entonces, voy a empezar a transmitir tramas. Transmito una trama. Transmito otra trama. Transmito otra trama. Transmito otra trama. Transmito otra trama. La transmisión de las tramas va a ser dada con la pendiente de la velocidad de acceso, el caño que yo tenga. Pero, estas dos tramas van a pasar sin ningún tipo de inconveniente. Esta tercera trama que ya superó el valor de B sub C va a tener que tener con D sub B igual a 1. Esta va a tener con D sub B igual a 1 y esta que supera la voy a eliminar. Entonces, eso me permite jugar con el sistema porque yo puedo hacer algún tipo de aplicación que una vez que llegue a este punto baje la velocidad o deje de transmitir tramas hasta que termine el tiempo T. entonces voy a tener un CIR que es lo que yo compro. Es un parámetro de dimensión de red específico. Yo puedo transmitir tantos datos en este tiempo T sub C pero aparte voy a negociar dos valores el B sub B y el B sub B el B sub C son las ráfagas admisibles y B sub B ráfagas en exceso más del B sub B evidentemente la trama se elimina y voy a definir un valor E sub B y R que es la diferencia entre el B sub B y el B sub C. hasta acá alguna pregunta chaténmelo ¿está todo claro? está todo claro no veo entonces voy a tener una parte de la transmisión garantizada que es la que llega hasta el CIR otra transmisión entre el B sub B y el B sub C que transmite si es posible y otra parte donde no transmite y elimina directamente las tramas este es el gráfico que vemos ahí yo tengo acá un la tasa de acceso a mi red y este es el valor del CIR entonces esta pendiente es la pendiente del CIR pero yo transmito las tramas con esta pendiente transmitiré tramas estas dos tramas pasaría esta trama ya pasa con D sub igual a 1 y esta trama se elimina una vez que pasa el tiempo T sub C empiezo a contar de vuelta voy a tener tramas admitidas tramas que pueden ser descartadas y tramas que son directamente descartadas estas serán descartadas de acuerdo a si existe o no existe congestión en el switch este es un ejemplo fíjense yo pongo tengo una tasa de acceso 2048 que lo vi por segundo 1 a 1 y compré un CIR de 1024 1 mega en un segundo T sub C y tengo un B sub B y un B sub B B sub C y un B sub B 1024 y 1048 entonces los valores eran en este gráfico esto sería 2 mega esto sería 1024 creo que era 1024 y esto sería 1408 y esto es un segundo y esto es 148 2 mil por segundo lo que voy a tener que calcular es cuántas de las tramas pasan y cuántas de las tramas no pasan y reitero esto en los finales siempre cae algún ejercicio de esto así que si no lo entiendo lo vemos de vuelta entonces yo por ejemplo digo que estoy enviando tramas de 50 kilobits cuántas tramas envié en total la tasa de acceso dividido el tamaño de la trama mandé 40 tramas cuántas tramas pasan sin ningún tipo de problema el sigre este valor dividido el tamaño de la trama voy a pasar 20 tramas cuántas tramas pasan con D sub E igual a 1 es decir cuántas tramas hay entre estos dos puntos bueno esta diferencia 384 kilobits por segundo dividido el tamaño de la trama 7,68 no pasan 7,68 pasan 7 tramas guarda con eso no me pongan que van a pasar 7 tramas y media porque nunca pasa media trama pasan tramas completas entonces en este caso voy a tener 20 tramas que pasan sin problemas 7 tramas que pasan marcadas y 13 tramas que se descartan la red ni se preocupa ni se entera que se descartaron lo que el que va a tener que preocuparse por si descartó o no se descartó va a ser el TCP en este caso que será el que vaya a realizar el control es decir esta capa de enlace descarta las tramas en forma automática la capa de transporte o la aplicación que corra en la capa de transporte o la aplicación en sí será la que verificará que están o no están todas las tramas necesarias bueno la ventaja de esto es que yo voy a tener un círculo adquirido pero en algunos casos particulares puedo subir un poco más y voy a poder transmitir más información cuando tengo alguna aplicación dependiente del tiempo y va a depender de el CIR el BV y el B6 que yo haya comprado bueno sin direccionamiento es posible multiplexar hasta 1024 circuitos virtuales de los cuales solamente 976 están disponibles el resto son de control de la red administración de la red o reservados para usos específicos cuál es la ventaja tarifación multiplicación y tráfico en ráfagas es decir puedo tener tráfico en ráfagas cuando me aprovecho de la posibilidad del B sub y B sub C y la tarifación porque en este caso se paga por cantidad de información y no se paga por distancia me va a salir lo mismo una conexión a Salta que una conexión a Quilmes o a Avellaneda porque lo que yo pago al igual que en la red de CX25 es la cantidad de información que yo envío no la distancia bueno voy a tener varios circuitos virtuales por el cable es decir todos estos protocolos multiplexan yo tengo un solo cable de salida y sobre ese cable de salida podré armar los circuitos virtuales que yo necesita o quiera acá es un esto lo escribí para que le puedan pegar ustedes después cuando repasen esto pero lo que estamos trabajando hasta ahora no es no es demasiado importante esta es la free relay tengo un enlace tengo un supervisor que me supervisa la red y tengo dos routers que son los que se conectan esta es la terminología vieron que cada hora en cada protocolo utiliza una terminología distante y diferente cp customer podio equipment es el equipo que tiene el cliente pop es el es el el punto al cual yo me conecto dentro de la red y frat es el conversor entre paquetes es el equipo el frat es el equipo que me va a permitir transformar la información dentro de la red voz sobre el free relay acá viene una lo vamos a ver un poco mejor la clase que viene pero cuál es el problema de transmitir voz sobre este tipo de redes que las tramas tienen que ser muy chicas las tramas ideales de voz no deben superar los 32 bytes porque mayor cantidad puede tener demoras o ecos entonces hago algún tipo de compresión los sistemas estos de voz sobre el free relay hacen compresión cuando uno habla en el en el momento que está emitiendo sonidos entre sonidos tiene silencios redes de este tipo eliminan esos silencios de forma de comprimir la voz hay una toda una norma que me habla de compresión de voz cómo medir la compresión de voz básicamente entre una fuente y un sumidero se transmite en determinado tipo de letras y se determina con qué claridad llegan las letras específicas a la otra parte dado mi sorcera pertinente no lo podría hacer pero hay ciertas letras como E, N, L y demás que un oído avisado permite detectar son de 0 a 5 para que tengan medida de un celular normal anda en 3 la calidad de transmisión de voz estos en su mejor momento andan en 4 en el plan voy a tener cuando transmita voz voy a tener en el decodificador voy a tener un buffer que va a ser de que si yo tengo algún tipo de retraso voy a rearmar la palabra para que del otro lado se escuche más o menos coherentemente PBX es la abreviatura de la central telefónica voy a tener siempre prioridad en los datos de voz sobre los datos los archivos de datos propiamente dichos ya lo vemos vamos a entrar un poco a charlar un poco sobre las redes ISDN redes digitales de servicios integrados todavía existen pero ya tienen fecha de función por ejemplo en Europa ya han ido migrando a otro tipo de redes a redes sobre IP nosotros utilizamos redes sobre IP en la Argentina pero en Europa se sigue utilizando en British Telecom va a dar de baja su red ISDN en el 2025 así que vamos a charlar dos palabras por eso vimos Frank Rele porque todavía existen 4 o 5 años más que estas redes van a seguir dando vueltas por el por el por el sistema el servicio básico Basic Rate Interface me presentaron la anterior interfaz de velocidad básica es un sistema que se llama 2B más D 2B son los canales de transmisión de información y el canal D es el canal de señalización ¿qué anda en el canal de señalización? el Lab D entonces el servicio básico tiene dos canales de 64 kilobytes cada uno y un canal D que en este caso es de 16 kilobytes estos dos canales se pueden combinar y en algún caso también si no estoy mandando señales de control puedo llegar a sumar el ancho de banda designado para control al ancho de banda que tengo para datos ¿qué es lo que va a hacer el canal D? el sistema de señalización de las centrales telefónicas se llama CS7 el sistema de señalización número 7 que es el sistema de señalización o de control que utilizan todas las todas centrales del mundo es un sistema normalizado bueno el canal D va a hacer la unión entre el sistema este de configuración de señalización de la central telefónica y el equipo del cliente bueno está normalizada el conector de hecho contacto señalización de transmisión es la interfaz física de las redes y SDN hoy día para todos los fines prácticos esa central física va a ser un RJ45 un conector como los que conocemos de redes la transmisión es balanceado para estrensados qué tipo de codificación se utiliza no me calienta demasiado esto no es el servicio PRI el primario son 23 canales de 64 kilobytes y un canal de de 16 kilobytes es el a eso se lo domina T1 en Estados Unidos en Europa ese mismo valor PRI en realidad son 31 canales acuérdense lo que vieron de SDH en comunicaciones la cosa que este es el T1 de Estados Unidos y este es el E1 de Europa a ver cosas importantes la interfaz física no me calienta lo que sí me preocupa es lo siguiente dimos un vuelo de pájaro muy simple arriba de una red ISDN las redes ISDN reitero tienen dos protocolos uno para transmitir información y otro para transmitir control el de control es el LabD el de información es el LabF o FrenRelé con el LabD voy a levantar el circuito virtual y sobre ese circuito virtual voy a transmitir tramas de datos esto reitero tiene fecha de defunción dentro de 5 o 6 años comento esto por lo siguiente yo allá por el leisosónico superior cuando me recibí ingeniero los grandes saurios caminaban por la tierra lo que estaba en boga eran los transistores y los integrados de baja densidad y en electrónica me dijeron no vamos a ver válvulas porque las válvulas ya son total y absolutamente obsoletas y no existen mi primer trabajo como jefe de un departamento electrónica fue en la Patagonia recién recibido de ingeniero recién 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 llegó a la Patagonia y me encuentro que la mitad de los equipos o el 70% de los equipos que tenían todos valvulares y después tenía un 30% de equipos que tenían integrados de muy alta densidad nada de lo que había visto lo que tuve que hacer fue esa misma noche volverme a Buenos Aires comprarme toda la bibliografía que encontré sobre válvulas y volver en el avión de la mañana a las 6 de la mañana a Comodoro mencioné esto por ese siguiente es decir guarda que esto sigue existiendo es decir no vaya a ser que de repente se encuentren porque alguien tiene una red medio vieja y salgamos corriendo a buscar el stalling a ver qué dice el stalling de este tipo de redes esa es la razón por la cual expliqué todo esto lo que viene lo que estamos en este momento a lo que se está migrando es voz sobre IP o es utilizar redes TCP y IP en dos grandes grupos una es el tracking que es hacer un enlace entre una central digital con la red y la otra que esta es para grandes servicios yo tengo una central telefónica grande lo que voy a hacer es un enlace un tracking y la otra es si yo estoy en mi casa y quiero conectarme me voy a conectar a través de un gateway y a través de un operador de internet las dos trabajan basándose en utilizar redes TCP y IP es decir ahora la red IP la que hace el enrutamiento de la información en las redes anteriores el que hace el enrutamiento es el proveedor del servicio ¿eh? Preguntas de esto Preguntas Todas Angustias que se yo Ah ¿qué bibliografía? No hay poca y nada sí internet metete un poco hay un poquito de internet hay un par de protocolos nuevos el DOCSIS se llama DOCSIS versión 3 y 3.1 que son los protocolos que utilizan para transmisión de este tipo de cosas pero bibliografía no hay es decir acá tenés que morir en el manual del equipo si querés después te busco algo y te lo mando eso sí tengo algo de archivado pero digamos que son cosas de que fui bajando de manual y demás pero reitero lo que van a tener es un protocolo que se llama DOCSIS versión 3.1 la versión actual es la 3 la que está y otra que se llama es la 3.1 que lo que hacen es ayornar una red para que ahora en la red podamos mandar multimedia recuerden que lo que queramos si o no es que cambia la necesidad yo les expliqué esto es como tener un placar si yo tengo un placar chico meto poca ropa cuanto más placar más ropa meto y cuanto más ropa meto más placar necesito yo creo que han reinventado la hojita de afeitar la hojita de afeitar fue el primer elemento de consumo masivo antes de la hojita de afeitar la gente tenía una navaja y afilaba la navaja no compraba hojitas cuando apareció la hojita de afeitar era tan barata que permitió crear una un negocio inverosímil que era tener un elemento descartable hasta ese momento no había casi nada descartable creo que hemos reinventado la hojita de afeitar con las necesidades de ancho de banda de memoria cuanto más tenemos más queremos y cuanto más ofrecen más necesitamos cambiaron el calendario académico hay unos pequeños cambios en el calendario académico me mandaron del decanato las últimas resoluciones vamos a terminar para julio es decir el semestre termina teóricamente el 25 de julio así que vamos a tener tiempo estamos bien en tiempo en teoría en la teoría estamos bien en la práctica nos vamos a apretar un poquito más pero en la teoría andamos bien en tiempo la próxima clase vamos a ver ATM que es el protocolo que sigue a este y en la última clase vamos a ver un poco de MPLS que es el protocolo que se usa en la actualidad realmente cuando van a comprar una línea en este momento comprar una MPLS y vamos a ver un poquito de seguridad y de aquí el parcial es el 24 para que se diga hoy estamos a esto es junio hoy estamos a 3 10 17 si si no si no hay problemas lo haríamos el 24 pero eso depende de ustedes si tienen algún tipo de problema yo lo que necesito es tener dos clases libres para tomar recuperatorios pero teniendo eso no tengo ningún problema entonces lo dejamos por ahora el 24 pero reitero eso depende de ustedes y nosotros eso lo manejo yo sin ningún problema ¿eh? listo gente entonces después les subo el video y nos vemos el miércoles o va nos vemos el viernes andale suelto por ahí tengan buena noche cuídense no anden asiento tontería y si hacen tontería cuenten chau gente hasta luego gracias 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 Gracias.